¿Qué tal amigos? Soy Herier, bienvenidos a lo que será un nuevo vídeo de primeras impresiones y posiblemente continuación de esta serie en el canal secundario que tendréis en la descripción. ¿Sabéis que tengo un canal secundario llamado OnlyRocklikes? En el que termino algunas series de juegos que subo aquí, ¿vale? Aquí a veces hago primeras impresiones y digo, eh, segundo vídeo en el canal secundario y la continúo allí, sobre todo Rocklikes, pero también juegos como este, el Momodora Moonlight Farewell. Salió hace un par de días, si no me equivoco, ayer o hoy, no sé muy bien, estos días, ¿vale? Y no sé si es la continuación o es un juego de la misma saga, Momodora, ¿vale? Que es un Metroidvania pixelar muy bonito, a los que yo les tengo especialmente cariño y me los he pasado todos. Algunos creo que me los he pasado en directo, no sé si los he llegado a resubir al canal, pero sí que me los he pasado todos y es maravilloso. No sé si tiene continuidad en la historia, de hecho, no recuerdo la historia, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho. Me recuerdo que todos contaban una historia diferente o se ambientaba en un universo distinto, pero, digamos, dentro de la saga, ¿no? Así que creo que no hace falta ver los anteriores para comprender este, espero, porque yo realmente no me acuerdo nada de los anteriores. Así que vamos a disfrutarlo como, pues eso, como todo. Vamos a disfrutarlo bien, juntos, tranquilitos, de chile, es un frío que pela, por eso me estáis viendo así. No llevo guantes porque no tengo, sino me los pondría también. Hace muchísimo frío aquí en España, una barbaridad frío. Y lo dicho, voy a continuar la serie en el canal secundario. Me apetece un montón un Metroidvania, ¿vale? Pues lo último que he subido son Roguelites o Survivor, si me apetece un jueguito de este estilo. Y dentro de poco sale también el Prince of Persia, que no es un indie, pero también lo subiré aquí, ¿vale? Así que cuando terminéis este vídeo, tienes otro en la descripción, ¿vale? Que te lleva directo. Así que sin más. Gran 1, 1, nuevo archivo, let's go. Dificultad. ¿Qué es esto? Activado o desactivado. Para jugadores que quieran una experiencia más relajada sin preocuparse demasiado por las baterías difíciles. Dificultad adaptativa. Ah, pero no me interesa nada eso. Para los jugadores que quieran un desafío, las condiciones de combate como he tenido recibido, los periodos de invulnerabilidad son mucho más duras. Dale. Y porque no puedo ponerlo en difícil, que lo podría también. Bájalo aquí intermedio, guarda automático. Vamos a darle y me apetece bastante. Tendría que haberlo jugado en directo. Pero bueno. El tañido de la campana negra. Trece veces resonó bajo el cielo iluminado por la luna. Las campanas nunca llegan a sonar trece veces, ¿verdad? Trece veces atrajo la muerte y la oscuridad. Segundo. Vale. Que los dioses se fijen en nosotros y nos concedan su misericordia. Dame, dame. Dame, chicha. Oh. Ya recuerdo el arte de este juego. ¿Empezamos aquí directamente? Esa zona está infestada de demonios. Debo darme prisa y encontrar el que hizo sonar la campana. Uy, empezamos aquí directamente. ¿Vale? Vale, acaba de tirar una geal. Me he tirado otra. A ver, ¿qué tenemos? Opciones, ¿vale? Salud, magia, ok. Selección de dificultad. Conversaciones importantes. Salto. Hoja sagrada. Arco de cojo. Mantenga arriba y pones el botón de ataque para disparar tu arco. Disparo potente. Disparar una fecha. Campana de curación. Eso es lo que acabo de gastar. Esquivar. Esquivo perfecto. Santorres de la campana. Cristales lunares. Vallas. Lirios. Hombre, esto había estado mejor que te lo explicasen poco a poco, ¿no? Voy a ponerme a leer todo esto nada más empezar. Golpes críticos, golpes débiles. Bueno, ya quitaré lo que queda. Bloqueado. Compañeros no tienen. Compañeros. Inventario. Arco, campana. Vale. Sellos. Ok, continuamos, ¿no? Uy, el personaje se mueve como con cierto delay. Es raro, ¿eh? Por ahí no puedo ir. No tiene pinta de que pueda ir por ahí. ¿Aquí hay algo? Se mueve como con cierto delay. Es raro. Habrá que acostumbrarse poco a poco, ¿eh? ¿Salto doble? No. Wow. Vale, perfecto. Ahí es ahora secreta, supongo. Muchísimos secretos en el juego. ¿Esto qué es? Ah, vale. Un crecimiento para saltar más alto. Los enemigos son bastante cute. Y recuerdo que los combates contra los jefes eran una locura. De hecho, si no recuerdo mal, evitar a los enemigos consume energía. Si no recuerdo... Wow. Una de las mejores bandas sonoras de un boss que he escuchado en toda mi vida proviene de un boss de Momodora. Que era la... Mantén pulsado para dejarte... Vale. Esto es el arco, ok. ¿Cómo se llamaba, tío? Pardoner. Sonar campana de curación. Inspeccionar. Puntos de magia restaurados. Uno de los bosses se llamaba... Era como la monja no sé qué o algo así o... Hola. Me ha costado, tío. Bueno, había un boss que era una monja, una clériga o algo así. Tiene, yo creo, sin exagerar, la mejor banda sonora que he escuchado en los últimos años en un videojuego. Ese boss. Buscadla, ¿vale? Me gustaría ponerosla ahora. De hecho, os la voy a poner. Atentos a esta maravilla, ¿eh? Podemos ver el combate. Vemos el combate. A ver. Esta. Era este boss. ¿No os acordáis? ¡Qué maravilla de música! Era bastante épico este combate. No eres una de nosotras. Es mi deber purgar el mal. Es bastante épico. Las partes de piano. Bueno, las partes de piano todas. Las obras de piano. Es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso, ¿eh? Se ha adelantado. Lo adelanto yo. ¿Tenía dos fases? No. Era bastante duro este combate, ¿eh? Bastante, bastante duro, me acuerdo. Vale, perdonad. Esta intromisión. Esa canción de ese boss. Te juro que a mí me volvió loco. Me he dejado caer. No sé si abre alguna puerta secreta. ¿Qué es esto? Copper Vaya. ¿Aumenta la vida máxima o algo? Aumenta la salud máxima de 300 a 350. Vámonos. Ha sonado campanas divididas para restaurar, divinas para restaurar completamente tu salud y tu magia. Hay cristales lunares dentro de la caja del santuario. Debería recogerlos. Y además son suficientes para hacer una ofrenda adecuada. Hacer ofrendas. Ofrece cristales lunares en los santuarios de la campana para recibir una bendición que restaura tu salud y magia periódicamente. La bendición durará unos minutos. ¿Debería ser una ofrenda? No. Bueno, sí. No sé cuántos cristales tengo. ¿Ya? Tus versiones tengo que escuchar. Tu salud y magia se reaccionan periódicamente. Ok. Vale. Esto huele a voz. Gary ser negro. ¡Oh, Dios mío! Vaya paliza te estoy metiendo, ¿eh? Es bastante ágil el movimiento. Me gusta. Responde muy bien. Es muy responsive. Porque sale ese brillo. Es como cuando, como... Y va. ¿Qué es eso que está saltando ahí? Puntos de magia restaurados. Ah. Es un dojo perfecto. Lo parece, ¿no? Casi me lo hago no hit. Casi me lo hago no hit, ¿eh? Muere. Vale. El suelo a la verga. Tiene como muchos tiempos de carga. O me lo parece a mí. Momo. Por favor, despierta. ¿Era todo un sueño? No puede ser. ¿Cereza? ¿Esta es mi casa? Momo. Estaba muy preocupado por ti. Dora te encontró inconsciente. Por favor, descansa por ahora. Cuando te sientas mejor, ve a ver a la matriarca. Te está esperando. Vale. Ok. No era ningún sueño. Simplemente que nos encontraron allí. Descansar. A ver. ¿Debería descansar un poco? Nah. Estaba perfectamente. Cuando te sientas mejor, ve a ver a la matriarca. Te está esperando. Hay un gatito arriba, ¿eh? ¿No puedo hablar con él? Nah. Ya no está el gato. Vale. Los personajes que tienen ese globo de texto rojo encima. Mira, gatito. Acariciar, goti. Como siempre, el gato no te echa ni cuenta. Te ignora completamente. ¿Cómo todos los gatos? ¿Debe ser una ofrenda? No. Vale. Puedo irme, pero lo suyo será hablar, ¿no? Además, hay una gema roja ahí. Una valla, perdón. Una valla ahí. Cómetela. Vida máxima. No. Ok. La fruta que te has comido es una valla punteada. Potenciará tu vitalidad máxima. Fue cosechada especialmente para aquellos que luchan para proteger nuestra aldea. Es temporada de frutas, así que mantente atenta por si ves una. Ya está. Eso es todo. O sea, el pueblo es grande, ¿no? Eh, vuelve a estar el gatito blanco ahí. Tiene que haber hablado con él. ¿Eso qué es? Compañero. Espíritu Grimalkin. Ahora puedes invocar a una entidad para que actúe como tu compañero. Aunque los compañeros no pueden ayudar en las batallas importantes. Proporcionan cierta utilidad en el campo de batalla dependiendo de su personalidad. Consulta el menú Notas para obtener más información. A ver. Míralo. Espíritu Sanador. No puedo ver qué hace. Restaura. Ah, no. Renoder. Bueno, pues ya está. Míralo. Igual te echa Geals. Ahí está el gatito. ¿Puedo hablar con él? ¿Con el gatito? Creo que no llego, eh, desde aquí. ¡Ay, no llego, gente! ¿No puedo subir? No puedo subir hacia el gatito. Vale, vamos a probar el resto. No sé si el juego tiene un sistema de level up. Los anteriores lo tenían. Un sistema de level up. Mira, un gatito blanco aquí. Acariciar. Igual hay un logro por acariciar a todos los gatos. Seguro que lo hay. Me suena que sí. Ceresa me ha pedido que la matriaca me está esperando. Me ha dicho. Perdón, debería hablar con ella antes de dejar la aldea. ¿A qué es una salida esa? Yo qué sé, coño. ¡Ah! ¿Qué día es hoy? Hoy es... Y yo qué sé. Mes 4, día 4. Mes 9, día 30. Mes 7, día 20. Mes 12, día 2. Mes 4. Sí, sí. Sí, sí. Leer. Las festividades de la aldea se enumeran aquí. Preparativos para el próximo solsticio. Festival de solsticio del norte. Ceremonia para elegir una doncella del sacrificio. Elegir una doncella del sacrificio. Mira, hay caminos hacia arriba y hacia abajo. ¿Lo veis? En el mapa. De hecho, si hago así... ¿Dónde puedo ver el mapa todo esto? No puedo ver el mapa de ninguna manera. Me extraña, ¿eh? ¡Eh! Aquí. ¡Qué vicio! Me voy a pegar a esto. Ah, los gatos van cambiando. Antes había un gato blanco. Ahora hay un gato negrito ahí arriba. Ok. ¡Mira este! ¿Le puedo acariciar? Nah, juegazo, tío. A ver aquí. Es una tienda. O algo así. Z, 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 Z. ¡S señorita Momo! Buenas noches, Neriol. ¿Cómo puedo ayudarte? Solo estoy haciendo un vistazo. Vale, avísame si necesitas algo. ¡Ah, en realidad! Tengo unos documentos que te pertenecen, señorita Momo. Son unas notas que habías dejado aquí hace un tiempo. No es cierto, me olvidé de venir a por ellas, ¿verdad? Me temo que sí. No es que sea un problema. Tenemos mucho espacio. Soy muy organizado. No te preocupes, Neriol. Me llevaré las notas. Aquí están. Ha recibido algunas notas que detallan hechos pasados. Notas. Dolencia de estado, sangrado, maldito, cansado, vulnerable, saludable, compañeros. Antiguos registros de Lumba. Teo de las cuatro doncellas. La doncella del sacrificio. Santuario prohibido. Renacimiento. Y muerte. Hay un poquito de texto aquí, ¿no? ¿Queréis que la leamos? Así nos enteramos un poquito. Vamos a leer una ahora y luego otra después. Antiguos registros de Lumba. Teo de las cuatro doncellas. Una descripción del conflicto que llevó a la aldea de Lumba al borde de la destrucción hace próximamente 500 años. En ese momento, una enfermedad mortal se extendió por el territorio. Esta plaga convertía a los seres vivos en criaturas deformes. Se conoció como la maldición de Karst. Los afectados por la maldición quedaron atrapados en un estado transitorio entre la vida y la muerte. El pueblo de Lumba y sus mejores guerreras, las cuatro doncellas de Lumba, lucharon para repeler la amenaza en sus tierras. Otra heroína, que aparentemente apareció de la nada, demostró ser de suma importancia en las batallas que tuvieron lugar. Aún así, el conflicto en la aldea de Lumba resultó ser muchas bajas. Y de las cuatro doncellas, solo sobrevivió Cajo. Sola viajó a la tierra de Karst con la esperanza de sellar el origen de la maldición. Vale, ya iremos leyendo las demás, poco a poco. No voy a poner mal en las cinco ahora. ¿Dónde está la gente con la que tengo que hablar? Mis abuelos no paran de hablar de tonterías sobre agua de purificación o algo así. Te he visto pelear, Momo. No necesitas ningún té para protegernos, ¿cierto? Pues sí, pero... ¿Ves? Lo sabía. Eres muy fuerte, Momo. Algún día llegarás a ser tan fuerte como tú. ¿Por aquí qué hay? Vale, más aldea. Ok. ¿Demonios por todas partes? Incluso por la noche. ¿Cómo puede estar pasando esto? El precioso té sagrado no debe ser contaminado. El precioso té del árbol de Lumb. Sí, sí, querido. No le pasará nada al té, no te preocupes. El té purifica a los demonios, excepto cuando está contaminado por su malicia. Sí, sí, no se contaminará. Tenemos a unas chicas estupendas que se cargarán de la situación. ¿Sale secreta? ¿Y tú quién eres? Hola, Momo. Hola. Parece que los demonios se han abierto paso hasta las cámaras del santuario antiguo. Estoy vigilando la entrada para evitar que salgan. Ay. ¿Ya has hablado con tu hermana? Está preocupada por ti. No, todavía no. Debería ir a verla. Estoy seguro de que la apreciará. No puedo pasar tiempo con ella cuando nuestra aldea está en peligro. Tenemos que hacer todo lo que podamos para proteger a nuestra gente y al árbol de Lumb. Los dioses han elegido este... ¿Cómo? Los dioses han elegido este deber para nosotros. ¡Hostia! No tendría que haber entrado aquí. Vale, 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 vale. Menos mal. Eh, acariciar. Otro gatito. Voy a acariciar todos los putos gatos que salgan y me sube a la poña. Eh, otro gatito. Leer. Han puesto un dibujo de Dora. No es demasiado bueno. Dora, ¿quién es la exploradora? ¿Has encontrado unos cristales que no eres debajo de la panza del gato? Acaricia a muchos gatos. Os lo dije. Me han dado un logro. Amigo gato. Os lo dije. Ah, soy muy bueno. Hostia, la aldea es gigante. Hola, hermana. ¿Qué está pasando fuera? He estado muy ocupada como para ponerme al día. Algún tipo de problema, ¿verdad? Aún no sabemos mucho, pero... Las hadas nos han dicho que les han robado una de sus campanas. Y después de escuchar el sonido de la campana, muchos demonios comenzaron a venir aquí. ¿Podría ser que la campana los está trayendo? Estamos tratando de averiguarlo. Ya veo. Parece un trabajo habitual para ti, hermana. Nana, es decir verdad, tengo la sensación de que la cosa es distinta esta vez. Puede que no sea igual que las anteriores apariciones de demonios. Ojalá pudiera ayudarte en algo. Nosotros nos encargaremos, hermana. Además, tienes cosas más importantes de las que preocuparte. Vale. ¿Por aquí hay algo? A no hablar. ¿Por qué no puedo subir? No, parece que no. Vale. Igual hay algo por arriba, pero no. Momo, ¿has visto a mi hijo? Iba a visitar a sus abuelos, pero ha pasado bastante tiempo y todavía no ha vuelto. Ay, ese chico es demasiado imprudente. Y ese tío gigante que tiene las manos. Pasó algo extraño esta noche. Pero mi no hace sonido siniestro. Yo era una repentina presencia de demonios. Nosotros nos quedaremos aquí para proteger la aldea. Es lo único que podemos hacer mientras vosotras, las sacerdotisas, os hacéis cargo. Vale. ¡Hay un niño ahí! Momo, ¿estás bien? Seresa me dijo que te encontraron herida en las profundidades. Ahora estoy bien, creo. Gracias por tu preocupación. Tómate tu tiempo para descansar si lo necesitas. Señorita Momo, ¿qué ha sido ese fuerte sonido de campana de antes? ¿Has visto a mi hermana? Debería estar con nosotros ahora mismo. Vale, ¿puedo entrar aquí? No. Tío, ¿dónde está la sacerdotisa esa con la que tengo que hablar? Eh. Parece que algo ha sido plantado en este suelo. Los cristales lunares pueden acelerar el proceso de crecimiento. Tal vez 20 o así deberían ser suficientes. Añadir nutrientes. Cristales lunares añadidos como nutrientes. Minutos hasta que crezca la planta, 10. Creo que es suficiente. Debería volver más tarde para comprobarlo. Minutos hasta que la planta... Vale, ya volveremos, ¿no? Tío, decirme que el juego no es muy bonito. Ha mejorado muchísimo el arte del juego. O sea, el pixel art mantiene el mismo estilo. Los personajes tienen las mismas facetas, ¿sabes? Está como dibujado por el mismo artista, evidentemente. Pero lo noto mucho más bonito. Esas hojas que caen delante de la pantalla me flipa. ¿Qué ha sido ese brillo? Este juego es precioso, ¿eh? Ah, vale. Aquí, tenemos que llegar aquí. Silencio. ¿Santa Matriarca? Me han hablado de tu viaje. Mi disculpa, Santa Matriarca. Fui descuidado y juzgué mal la situación. No pude encontrar lo que me pediste. Quizá nos estemos enfrentando a amenazas más peligrosas de lo esperado. Las hadas nos advirtieron sobre la desaparición de su campana negra. Por ahora, hemos asumido que el tañido de esa campana era una invitación para los demonios. Si estos nos alcanzaran, y a nuestro sagrado árbol de Lund... Y a nuestro sagrado árbol de Lund... Sería el fin de nuestra aldea. Cuando el árbol sagrado muera, los demás seres vivos también encontrarán la muerte. Ay. Los antiguos heráculos pedicieron todo esto, y nuestro deber es impedir que se cumpla. No se debe volver a sonar la campana negra, y quien haya traído a estos demonios debe estar castigado por ello. Por favor, regresa a tus deberes, tan pronto como puedas. Sí, Santa Matriarca. Estos eventos pasados nos han enseñado una valiosa elección. ¿No deberíamos luchar para proteger el árbol a toda costa? No solo nuestro pueblo, todas las tierras de este mundo también se enfrentarán a la destrucción. Por ahora, nuestra gente permanecerá aquí en la aldea, donde estarán a salvo. Nos protegeremos del peligro. Mientras tanto, tú irás una vez más a buscar al que hizo sonar la campana negra. Que tu misión tenga éxito, hija mía. Santa Matriarca. Haré todo lo que pueda para protegernos de nuestra aldea. Sé que lo harás. Como siempre lo has hecho. Por ahora hemos asumido que el teñido de esta campana es una invitación. Regresa a tus deberes. Qué bonito el lugar donde tienes que hablar con ella, ¿no? Súper lindo. Eh, hay algo ahí en el mapa. ¿Lo veis? ¿Qué es eso? Lugar de pesca. Ah, puedes pescar. Uh. Puedes pescar. Oh. Aldea de cojo. Qué juego tan lindo, tío. Siete minutos. Vale, supongo que tengo que bajar por donde estaba el tipo protegiendo, ¿no? Intento que como tú, Metroidvania, conseguiremos habilidades doble salto, dash, cosas así, ¿no? Va para abajo, ¿no, chicos? Boom. Santuario antiguo. Aquí hay una flor. ¿La puedo pillar? Rezar. Ofreces una oración a un lirio celestial. Los petalos benditos del lirio te llenan de calor. Aumento el poder de ataque de cinco a siete. ¡Toma! ¡Pero es permanente! Vale. Ah, pero yo no puedo hacer nada aquí todavía, creo. Hay un poder ahí arriba. Ay, no puedo hacer nada aquí. Ok, pues ya sé dónde debo ir. Es a la otra puerta, ¿no? Donde el juego me dijo que no. Ay, mi madre. Espérate. Soy malísimo. Me encanta el movimiento del personaje. Parece un poco lento y con un poquito de delay. Te acostumbras. Y me encanta. Momo, ¿ya te vas? Debo hacerlo, tengo que cumplir con mi deber. La matriaca me ha elegido para ser tu apoyo. Eso debe ser porque Doras no está. Pero no quiero pelear contra nada. Ni siquiera sé cómo hacerlo. Solo sería un estorbo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué es esa técnica tuya para convertir cristales lunares en sellos? ¿Sería eso útil? Si me traes fragmentos de cristales lunares, como los que sueltan a los demonios, puedo convertirlos en sellos. Y a través del poder de los sellos, podrás canalizar nuevas habilidades para usarlo en tu misión. Te uno aquí en mi bolsillo. Puedes quedártelo. Oh, lo que vimos abajo. Aumentará el poder de tus flechas cuando tu energía esté llena. Creo que esto se podrá... ¿Cómo? Se podrá usar a nuestro favor. Gracias, Cereza. De nada, te alcanzaré pronto. Tengo que preparar algunas provisiones antes de salir de la aldea. Mantente a salvo. Acerca de los sellos. Los sellos son elementos especiales que pueden otorgarte habilidades únicas cuando se vinculan. Usa el menú de sellos para ver y vincular los que vayas recolectando. Vale, sellos. El cazador. Efecto. Aumenta el daño de las flechas cuando la energía está llena. El efecto se cancela si la energía nunca se agota. Vale. Ah, puedo tener dos. Seguramente más adelante puedas tener más sellos. O sea, puedes equiparte más, ¿no? Ok. Empieza la aventura, chicos. ¿Qué coño es eso? Es inmune, ¿eh? Es inmune a mi daño. La nube esa. Espera, ¿te puede ver una sal secreta aquí? No. ¿Esto le puedo pegar? No sé. 60, 73. ¿Pero me vas a perseguir toda la dungeon? Es muy pesado, ¿no? Esto hay que moverlo. Me muevo muy lento. O sea, si estoy dentro de su radio... Me muevo muy lento. ¿Qué pesado el bicho ese? Seguramente más adelante le puedas matar con alguna magia o algo así. No hay nada en las vasijas. No merecen ni la pena romperlas. Cruzar. ¿Qué es eso? Puntos de magia restaurada. Vale. Camino de hojas primaverales. Podemos ir por la izquierda y por la derecha. Para, hijo. Deja tirarme cosas. Ok. Puedo ir tanto por aquí como por la derecha. Bueno, ya que estamos por aquí. O sea, que vamos por este lado, ¿no? Una valla. Eso es vida máxima. Fantástico. Supongo que habrá un sello con el que puedes atraer las gemitas blancas esas, ¿no? El dinero. Vida máxima. Fantástico. No sé si hay puertas secretas. En los momodores anteriores las había, si no me equivoco. Hostia, ¿qué es esta máquina gigante? Vale, ok. ¿Qué habría por la derecha, tío? Por donde no he mojido. ¿Habría algo? Igual habría un objeto sin más. Y me lo he perdido. Buah, qué poquita la flecha. Esa 14. Voy a matarlo todo. Guau. ¡Eh! ¿Cuánto le he quitado? Le he pegado un crítico de 100 y pico con la flecha. ¿Dónde vas? Va, he teado. Ahí va. Puedo bajar por ahí también. Vea, tontito. Hay un camino hacia abajo. Bueno, hay muchos caminos, ¿eh? Los vi, ¿eh? Vi los enemigos, pero intenté dodear. Por aquí. Hmm. Ah, esto va a conectar con la... Vale, es una zona... Es como para volver. Uy, ¿por qué baja el menú? Oh, el menú cambia de lado. Sale secreta. Voy a llevar pues hoy una sala secreta. Encaja perfecto, ¿no? A ver, por aquí. Ay, me estoy dejando caminos por todos los lados. Parece que este juego no subes de nivel, ¿eh? Las mejoras de atributos las consigues... En los objetos del entorno. En los anteriores Momodora sí que subías de nivel. Vale, a ver qué hay por aquí. ¿Sale secreta? ¡Uh! ¡140! Ah, es dinero. Sin más, ¿no? Solo es dinero esto. Vale, mira, por aquí no hay nada. Ok. Vamos al otro lado. Aquí abajo. Ah. Un lirio para aumentar el daño. Buena. Espérate. Que igual no se llega. Sí, se llega. Vale, ok. Paración. Me aumenta el daño de 7 a 9. 7 a 9. Así que no entiendo mucho el daño. 7 a 9 de qué. Si pego 80. Pego 90. Será... Tendrá algún multiplicador de daño o algo así. Puede ser también, ¿eh? Ah, pues mira, al final solo vi un camino. Realmente. Toma, 180. ¿Será que la flecha también afecta? O sea, el daño del lirio también afecta el de la flecha. Vuelto. Me gusta que no haya daño por contacto, ¿eh? Que el personaje al acercarse pegando no reciba daño. Eso me gusta. Vale, solo hay un camino que es este. Lo que las salas secretas me rayan un poquito, ¿eh? O sea, no sé si habrá salas secretas por aquí. Inspeccionar. Eh... No. Pero, ¿se guarda la partida ahí? ¿O no se guarda? Es que me gustaría saber si se guarda la partida. ¿Qué es esto? Comprobar. Veo algo ahí abajo. Bajar o dejarlo estar. Eh... Bajar. Mmm... Papi. Como los agujeros de locarina, ¿no? Que te tiras y había cositas. Me la facilito. ¡Ah! ¿Qué es esto? Recoge el sello Filo vivo envía un corte de distancia A partir de los ataques cuerpo a cuerpo Eso está guapo A ver Ah, qué chulo Me gusta Ah, mire, no puedes volver a bajar Se acaba para siempre Quita poquísimo Bueno, algo es algo, ¿no? Por la derecha hay algo Hay dos caídas ¿Por cuál me tiro? ¿Por esta? ¿Puedo subir de nuevo? Creo que no A ver Sí, que puedo ¿Y por el otro lado? Espérate, voy a hacer esto Porque además el aire me empuja Espérate ¿Esta no es la cueva En la que no pude pasar? Sí, ¿no? Esto es el principio ¡Claro! Caímos aquí ¿Os acordáis? Aquí fue donde caímos Caímos aquí Aquí empezaba el juego No entiendo mucho el daño O sea La onda de aire esta Quita 3 Pero luego un espadazo Quita 90 Y es como, joder Hay una diferencia de daño Bastante notoria Mira, puede que haya Espérate Ahora no puedo volver a subir Dije, mira Igual hay una sala secreta Aquí Aquí ¿Sabes? Eso no puedo romperlo No sé por qué Vale Lo que sé es que estoy roto ¿Y el compañerito me cura o no me cura? ¿Qué hace mi compañero? Yo no veo que haga nada En serio Mi compañero No hace absolutamente nada Es una gran ayuda Es una gran ayuda Mi compañero Sí, señor Por aquí había algo ¿Os acordáis? Aquí a la derecha No puedo ir por ahí Así Vale Aquí había Ah, una valla Cierto Una valla de vida Eh, hay un camino aquí Se llega por la derecha What? Bueno Aquí abajo hay alguien Ah, la chica Debería ser una ofrenda No Cereza ¿Qué debería pedirle? Hablar Estaré cerca Tanto como pueda Por favor Acuidame si necesitas Alguien con quien hablar O que te haga algunos sellos Eh... A ver Sellos ¿Quieres que os abrigue algunos sellos? Veré qué puedo hacer Dime cuál te interesa Último deseo Previene una muerte Por ataques fatales Efectos ola disponibles Después de sonar la campana De un santuario Puño fuerte Evita retrocesos O interrupciones Por parte de la mayoría De ataques enemigos Héroe caído Aumenta la potencia De la campana de curación De acuerdo con cuántas veces Hayas caído en la batalla No puedo creer ninguno Se va a tirar muy ágeal ¿Tendré que luchar Contra el bicho del puente? No, hay que dejarse caer otra vez Mira, aquí está el bicho Muerto Por ahí no puedo ir Ok Ponen unas carillas Vale, por ahí me puedo tirar Por aquí Uff Ah, esto es Esto es dinero, ¿no? Pensé que era un lirio De esos Ah, pensé que era un lirio De daño Epa, ¿y esto? Ah, vale ¿Eso lo sueltan los enemigos? ¿Dinero? ¿Sara secreta? Una flor No sé si habrá algo por aquí Aparte de esto Ah, un sello Sangre turbia Aumenta el daño infligido A los enemigos Cuando tu salud es baja Ok, muchas gracias ¿Y por aquí hay algo? Vale No Se agradece, ¿no? ¿Y esto? Arriba hay algo ¿Lo veis? Hay algo allí, tío Ah, pero no sé cómo pillarlo ¿Le puedo tirar una flecha? Ha liberado un hada Lumen Regresará al día de las hadas Para estar junto a su familia Ha liberado ¡Qué guapo! Coleccionables, ¿no? Toma, gilipollas ¿Me ha dado? ¡Ah! ¡Es el vapor ese! Hostia, pues me han reventado ¿Qué me da? El erijo Me cago en la Va, paso Estoy bastante jodido, ¿eh? Necesito una campana Curarme un poco Aquí está en medio ¿Abajo hay algo? ¡Ah! Un desafío de estos, ¿no? Bajar ¡Oh! Un lirio Más daño Ya estaría De 9 a 11 Ok Me llena de orgullo y satisfacción Ya no puedo volver Ok Necesito Un poquito con urgencia Una campanita, ¿eh? Para curarme Aquí no sé ¿Qué es eso de allí? No puedo romperlo, tío A ver, ¿puedo bajar o puedo subir? ¿Qué sería lo ideal? Esto es dinero Eh, magia Eso me lo da el gato O sea, mi compañero No sé si esa magia Me la da el compañero, ¿eh? O sea, esos puntitos de magia No sé si me los da él Puede que sí De vez en cuando te suelta uno, ¿no? Puntito de magia Para que puedas curarte Lo cual no está mal del todo Y... Vámonos Ahí hay algo que no puedo pillar Mmm No puedo llegar ahí Bañar hoja sagrada Has bañado la hoja sagrada en el estanque Ahora puedo romper las raíces Los poderes atentos de la hoja sagrada han despertado Hoja sagrada despertada La hoja sagrada ahora puede cortar hilos demoníacos Y ocasionalmente infligirá golpes adicionales a los enemigos ¡Ah! Vámonos Vale, ¿y esto qué es? Ay, pero... No sé qué es esto que está brillando aquí, ¿eh? Me da mucho... Me da mucho palo dejarlo Por ahí no puedo ir Ok Vale, entiendo por qué puedes ir hacia arriba ¡Tío! Estoy bastante jodido, ¿eh? ¿Esto qué es? Comer, vaya ¡Ah! Esto es para magia ¿Me la curas entera en la magia, porfa? Sería increíble, ¿eh? No, me ha dado 10 nada más Pues... Supongo que tengo que volver a subir Esto no puedes atravesarlo con el rodar Tienes que esperar que se vaya Vale, es por aquí Ahora ¿Se viene boss fight? Mmm ¿Qué va, chiquitida? ¿Qué debería hacer? Hablar con ella primero ¿Tienes hambre? Podemos comer juntas si quieres ¿Debería comer con cereza? Decirle que estoy demasiado ocupada en ese momento Ah, aceptar comer Ah ¿Sabes? Estar aquí abajo me hace pensar en mi familia Nunca he salido de la aldea antes, ¿verdad? Así es Estoy lejos de casa y me abrumo un poco Ay, si te soy sincera Preferiría estar disfrutando de la compañía de todos los gatos de la aldea Pero tengo que estar a la altura de mis responsabilidades adultas O intentarlo, al menos Solo así podremos volver todas a casa Vale, lo de que al menos tengas una perspectiva positiva Por supuesto Hmm Estaba todo muy rico Tienes que enseñarme a cocinar ese pan de queso Cuando quieras Tu vínculo con cereza se ha hecho más profundo Pero no más cura entera Vale, ¿puedo marcar? No puedo, ¿no? ¿Qué más me cuentas? Vale, estaré cerca cuando pueda, no sé qué Hacer ofrenda Y lo dejamos por aquí Chicos Sé que es un momento álgido Podríamos estar cerca de un boss, seguro Pero vamos a dejarlo por aquí ¿De acuerdo? Siguiente capítulo Lo tenéis en la descripción En el canal secundario Espero que lo hayáis disfrutado Dejad un putísimo like Y nos vemos en el siguiente capítulo abajo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!